Luego de que Gabriel Soto e Irina Baeva le gritaran a los cuatro vientos su compromiso, todos nosotros nos hacíamos una sola pregunta, ¿qué opinará Geraldine Bazán y sus hijas? La mayoría de nosotros ya somos expertos en el tema, de ese triángulo amoroso de qué fue lo que pasó, de qué fue lo que no pasó, y hemos escuchado una y otra vez la versión de cada uno de ellos, pero ahora que el actor decidió dar el siguiente paso con su novia rusa, oficialmente queremos saber qué opina la expareja, pero principalmente qué opinan sus hijas en común. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ahora, a través de una entrevista con el programa Hoy, Gabriel Soto relató que sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda son las más felices con esta noticia, ya que ante todo ellas ponen la felicidad de su padre. Al estar platicando con este programa matutino, Gabriel Soto dijo que las dos niñas le dijeron que lo veían feliz y que eso era bueno. En varias ocasiones Gabriel Soto ha mencionado que mientras él sea feliz, sus hijas lo estarán. ¿Pero que esto no se supone que es al revés? Si los hijos están bien, los papás están bien. En este caso Gabriel Soto medio nos confundió, pero de repente como que mencionó a Geraldine Bazán, asegurando que las niñas sí son felices al ver a su mamá feliz. Tal parece ser que sin querer queriendo, Gabriel Soto dijo su versión de la historia, dándonos a entender que Geraldine Bazán está contenta de que Gabriel se haya comprometido con Irina Baeva. El protagonista de la telenovela, ¿te acuerdas de mí? También aseguró que sus hijas son todo para él, y que en su noviazgo, que ahora se ha convertido en compromiso, siempre le están echando porras. Acerca de los detalles sobre su próximo enlace matrimonial, Gabriel Soto dijo que todavía no hay nada definido, pues van a esperar cómo es que evoluciona toda esta situación del aislamiento y el padecimiento mundial. Gabriel dijo que ellos no tienen fecha para la boda, pero ¿realmente le podemos creer? Digo, nos ocultó varios meses que estaba comprometido, pero bueno, como él lo dijo, primero querían platicarle a la familia, ver qué opinaba, y luego ya por último dejarnos a nosotros. Pero bueno, se le agradece, mínimo nos dijeron. Lo que quiere Gabriel es ver cómo va caminando el año, y mientras ellos van aterrizando los detalles, supuestamente nos van a ir contando. Gabriel Soto anteriormente había asegurado que ellos no querían anunciar todavía su compromiso, porque primero deseaban hablar con toda la familia, por supuesto con sus hijas. El actor después estuvo mencionando algunas personas específicas, a los cuales él tenía que contarles, por ejemplo, su papá, su esposa, sus tíos y evidentemente los papás de Irina. Gabriel platicó que los papás de esta actriz rusa son sumamente tradicionalistas y que ya llevan muchísimos años de casados. Pero por supuesto no podemos hablar de Gabriel Soto e Irina Baeva sin meter a Geraldine Bazán. Esta actriz no se ha pronunciado al respecto, pero sí publicó una imagen en su cuenta de Instagram. De una sesión fotográfica que hizo en Miami, Florida, donde sí o sí lo tenemos que decir, aparece increíblemente guapa en bikini. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te olvides de seguirnos en nuestra página en Facebook. Y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.